Hola amigos de Mario Corp, les gustaría a ustedes aumentar el rendimiento de su página web y que ésta sea mucho más rápida. Nosotros les vamos a presentar este curso de optimización web de Mario Corp. Básicamente vamos a poder solucionar los problemas de rendimiento, accesibilidad, recomendaciones y a nivel de SEO. Para eso vamos a utilizar la herramienta de PHSpeed Insights que nos ofrece Google. Mediante esta herramienta nosotros mejoraremos la experiencia del usuario, mediante la interacción a los enlaces internos. De repente tenemos algunos botones, algunos carruseles o quizás algunos vídeos dentro de nuestra página web. Vamos a mejorar mucho más a esa experiencia del usuario. Vamos a reducir las tasas de rebote, quizás algunas caídas como 401, 403, 405, que nos permite al usuario continuar visualizando la página web y el contenido que le estamos ofreciendo. Dado que tienes un 95 a 100 por ciento de rendimiento, de recomendaciones, accesibilidad y SEO, entonces Google con mayor razón te recomienda y apareces dentro de los primeros resultados de búsqueda. Retención del usuario, dado que quizás demora encargar la página por el motivo del hosting o a veces el CDN o quizás algún plugin y de repente no lo hemos configurado bien, a veces esa velocidad de la página web no es la adecuada. Esa retención del usuario va a ser mucho menos. Queremos que el usuario se quede en tu página web, conozca más tu producto y te consulte el interno. Y la identificación de problemas de rendimiento, entre otros beneficios. Más abajo tenemos la tabla de precio. De momento estamos ofreciéndolo en un periodo mensual con un costo de 10.99 dólares y el cual incluye las siguientes características. Contiene vídeos dinámicos explicativos. Se va a ir paso a paso explicando mediante unos diagramas inicialmente y continuamos con alguna instalación de algunos plugins si es necesario. Y finalmente los resultados de aplicar dicha configuración, dichos cambios dentro de estos errores que tenemos. Este plan master también nos ofrecen los vídeos con subtítulos de todos los idiomas. Es súper sencillo de habilitar cualquier idioma que nosotros deseamos. Material de ayuda, vamos a dejar en el link de la descripción del vídeo algunos enlaces para que les sirva como material de ayuda. Seguimiento y respuestas a preguntas, el cual cada uno de nosotros si tengamos alguna consulta respecto a ese levantamiento del problema que hemos identificado, lo va a poder hacer. Puede subir también enlaces con imágenes incluidas, vamos a ir identificando cuál sería su error. De repente están usando algún otro plugins, algún maquetador distinto que nosotros estamos utilizando, quizás tengan otro hosting. Todo eso lo vamos a ver con este seguimiento y respuestas a las preguntas. Finalmente estamos brindando en este plan optimizador web maestro. Incluyen vídeos adicionales al mismo precio. Es decir, si ya tenemos un plan inicial de 10.99 dólares, conforme nosotros subamos más constantemente vídeos, van a tener el mismo precio inicial. Listo. Gracias amigas de Maricor. Chau.